Vecinos del fraccionamiento Dunas, ubicado al norte de la ciudad, bloquearon la intersección de la calle Sostenes Rocha y el boulevard Antonio Quiroga, exigiendo se les reparen las velidades, ya que desde la calle Lázaro Mercado hasta el boulevard Quiroga están baches que afectan el tránsito. Ya se presentó un accidente con un auto la tarde de ayer y temen que alguna persona pueda salir lesionada al caminar cerca de los profundos baches. Además, no cuentan con alumbrado público y por las noches las familias peligran por el vandalismo. Bueno, pues decidimos bloquearlo debido a que la vialidad pues no sirve. Tenemos una fuga desde el día de antier de agua potable que pues se está tirando muchísima agua. ¿En qué dirección exactamente? Está en la punta de sargento número 140, por lo fuera de la casa de la 140, pero es una fuga que ya está tan grande que cayó un picape el día de hoy. Como no tenemos alumbrado público, tenemos miedo de que caiga un niño y se pueda ahogar porque incluso cae una persona adulta, lo tapa completamente. ¿En los valles más grandes dónde se localizan? De la Quiroga hasta la Cerro Mercado. ¿Y en cuestión del alumbrado público cómo están? En la noche no tenemos, hay un foco y dos noias. ¿En qué cerradas? En todas. ¿En todas las cerradas de una? En todas. Entonces pues en la noche es tierra de nadie aquí, porque ni a pie ni en carro ni pues salir a pararte a la puerta de tu casa. Con imágenes de Julián Ortega para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.